¡Hola! Y bienvenidos al primer tutorial de ecuaciones de segundo grado. ¡Comencemos! En esta ocasión aprenderemos a resolver ecuaciones de segundo grado con una ecuación completa. Puedes observar que aquí tenemos el término cuadrático, el término lineal o de exponente 1 y el término independiente. Todo en un solo lado y del otro tenemos al cero. Esto lo podemos resolver mediante el método de factorización. Para ello utilizaremos tres pasos. Trasladar, factorizar e igualar. Además recuerda que en la medida que vayamos avanzando, los ejemplos irán incrementando su nivel de dificultad. Ejemplo número uno. Apliquemos los pasos. Trasladar todo para uno de los lados. En este caso ya lo hemos hecho. El ejercicio ya está de esa forma. Y del lado derecho tenemos al cero. Mira, es exactamente la forma que yo necesito. Muy bien. Paso número dos. Factorizar. Y voy a factorizarlo mediante el método del ASPA. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. El método consiste en... El primer término debe descomponerse en dos factores. Este es sencillo. X por X me da X cuadrado. El último término también. Aquí no habría mucha dificultad en escoger los factores. Sería 7 por 3, 21. Y los signos deben ser los adecuados. Por ejemplo, más y más. Más por más, más. 7 por 3, 21. Luego debemos asegurarnos que el resultado del ASPA, de esta forma... Bien. A ver, vamos a colocarlo por acá. 7X por aquí, 3X. Este resultado sumado debe ser idéntico al término del medio. Signos iguales se suman y se coloque el mismo signo, que en este caso es positivo. A ver, ¿es idéntico? Sí, es el mismo. Por lo tanto, quiere decir que nuestra ASPA está bien hecha. Y los factores se tomarían de forma horizontal. Así, de esta manera. Recuérdalo bien. Entonces tendríamos... X más 7. Y por aquí, X más 3. Perfecto. Todo igual a 0. Ya está. Debes tener cuidado con los signos. Aquí habría otra posibilidad. A ver, mira. Si yo coloco menos menos, menos por menos es más, y también me daría más 21. Sin embargo, al momento de operar el ASPA, al sumar los resultados, me daría menos 10. Término que no es idéntico al término del medio. Los signos son diferentes. Por eso te recuerdo tener cuidado con los signos. Pero bueno, lo hicimos bien en un principio. Allí está. Paso número 3. Igualar. Ambos factores obtenidos se van a igualar a 0. X más 7, lo iguala a 0. Y X más 3, también lo iguala a 0. Despejamos el X. En este caso, X vendría a ser igual a... Pasa al otro lado, menos 7. Y X vendría a ser igual a... Pasa al otro lado, menos 3. A esto es lo que llamamos el conjunto solución. Tendríamos al menos 7 y al menos 3. Listo. Y este sería el resultado del ejemplo número 1. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Puedes observar que no tiene la forma ideal para poder operar mediante el método del ASPA. Aunque recordemos los pasos. Debemos trasladar todo para un solo de los lados. En este caso, puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho. Por lo regular, se traslada todo para el lado izquierdo. A ver, pero aquí todavía falta operar. Y si hay algo por operar, debemos hacerlo. Recuerda que cuando no hay ningún signo más o menos entre los signos de agrupación, se entiende que se están multiplicando. Y este tipo de operaciones ya la hemos hecho. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. El primer término va a multiplicar el primero y al segundo término del segundo factor. Quedando de la siguiente manera. X por X me daría X al cuadrado. X por 3 me daría 3X. Ahora los signos. Mucho cuidado con los signos. Cuando el signo no aparece, es positivo. Así que más por más me daría más. Y más por menos me daría menos. Hacemos lo mismo con el segundo término. Multiplica el 4X y multiplica al menos 3. 4 por X me daría 4X. Y 4 por 3 me daría 12. Cuidado con los signos. Más por más, no aparece el signo, pero sabemos que es así. Más por más es más. Y más por menos me daría menos. Todo igual a 8. Estamos operando. Ojo, recuerda. Creo que ya podemos ir pasando este 8 para el lado izquierdo. Recuerda el primer paso. Trasladar todo para uno de los lados. Mientras podemos ir operando aquí. Ahí está. Bien, tendríamos X al cuadrado. Signos diferentes se van a restar. Y se coloca el signo del mayor. Positivo. El 8 va a pasar al otro lado. Con su operación contraria. Aquí está sumando. Va a pasar restando. Todo igual a 0. Y estamos llegando a la forma que necesitamos. Luego tendríamos X al cuadrado. Más X. Y aquí estos dos términos se van a sumar. Porque tienen el mismo signo. Signos iguales se suman. Me daría 20. Y se coloca el mismo signo. Todo igual a 0. Y aquí, segundo paso. Factorizar. Ya que todo lo hemos trasladado para uno de los lados. El segundo paso es, recuérdalo, factorizar. Y vamos a utilizar el método del aspa. Dos términos que multiplicados me den. Sería X por X. X cuadrado. Y multiplicados me den 20. Aquí ya hay mayor variedad que en el ejemplo número 1. Aquí solamente había una posibilidad. 7 y 3. Bueno, por ahí 21 y 1. Pero un poco factible. Por aquí podría ser 10 y 2. Podría ser 4 y 5. A ver. Pienso en 5 y pienso en 4. Ahora. Como aquí es menos. Uno de los dos factores debe ser negativo. ¿Y cuál será? Eso va a depender del término del medio. Como el término del medio es positivo. Entonces el mayor será positivo. En este caso es 5. Y el menor será negativo. Más por menos, menos. 5 por 4, 20. Listo. Ya está. Pero debemos comprobar mediante el aspa. El aspa es un método de verificación. Entonces. Ahí está. Me daría 5X. Muy bien. Positivo. Y por aquí me daría 4X negativo. Sumamos verticalmente. Ahí está. Signos diferentes se restan. Y se coloque el signo del mayor. Positivo. Y podemos ver que es idéntico el término del medio. Entonces nuestro procedimiento está bien. El aspa lo hemos hecho de forma correcta. Los factores se toman de forma horizontal. Así de esta forma. Horizontal. Muy bien. Entonces los factores serían X más 5. Y el otro sería X menos 4. Todo igual a cuánto? Recuerda, igual a. Igual a 0. Bien. Tercer paso. Vamos a igualar los factores a 0. Bien. Y eso lo vamos a hacer por aquí. A ver. Por acá. Entonces tendríamos. X más 5. Igual a 0. En donde X es igual a. Pasa al otro lado. Menos 5. Y luego igualamos. X menos 4. Igual a 0. En donde el menos 4 pasaría al otro lado. Con el signo cambiado me daría 4. Así. De esa manera. El conjunto solución sería. Menos 5. Y 4. Listo. Ya está. Y esta sería la respuesta. Y esta sería la respuesta. Serían los resultados. Los valores de la incógnita. En el ejemplo número 2. Vamos ahora. Con más ejemplos. Vamos. Con el ejemplo número 3. Aquí aún podemos operar. Así que lo hacemos. Recordemos que cuando no hay ningún signo más o menos entre un número y un signo de agrupación. Se entiende que se están multiplicando. Así que el 6 multiplica al primero y multiplica al segundo. Así me quedaría 6X cuadrado. Muy bien. 6 por 1. 6. Ya está. Y cuidado con los signos. Al estos no aparecer. Entendemos que son positivos. Así que más por más es más. Y más por menos es menos. Igual a menos 5X. Ahora sí. Vamos con el paso número 1. Trasladar todos los términos para uno de los dos lados de la ecuación. En este caso para el lado de la cuadrática. Yo tengo por aquí 6X cuadrado. Y entonces menos 5X pasa al otro lado con su operación contraria. Está restando. Así que pasa sumando. Por aquí tenemos el menos 6. Todo igual a 0. Recuerda dejar 0 del otro lado. Así de esta manera tenemos la forma ideal para ir con el paso número 2. Que es factorizar. Mediante el método de ASPA. Así que por aquí colocamos 3X. Y por aquí 2X. Ya que su producto es 6X cuadrado. Por aquí podría ser 3 y 2 al igual que acá. O podría ser también 6 y 1. Hay varias posibilidades. Así que intentemos con el 3. Intentemos con el 2. A ver qué sucede. Bien. Uno de los dos debe ser negativo. Ya que el producto lo es. Así que nos vamos a orientar del término del medio. Como es positivo. Entonces el mayor producto del ASPA también debe serlo. Así que aquí me da 6X. Por aquí me da 6X. Son iguales. A ver si le damos aquí negativo y por aquí positivo. Aquí será positivo. Y aquí me daría negativo. Y lo que va a pasar es que se van a anular. Signos diferentes se restan. 0. Y no pues. La idea era que me diera el término del medio. Entonces hemos tomado los factores equivocados. O el orden no es el ideal. Voy a optar por esto último. Voy a cambiar el orden. A ver. Coloqué 3 y 2. Entonces ahora voy a colocar 2 y 3. Bien. 2 y 3. Como el término del medio es positivo. Entonces el mayor producto del ASPA también va a ser positivo. Entonces a ver. Aquí me daría 9X. Por aquí me daría 4X. Este es mayor. Así que aquí le colocamos más. Y aquí le colocamos menos. Recuerda. Más por menos. Menos. Y 3 por 2. 6. Listo. A ver. Por aquí me daría 9X. Muy bien. Y por aquí me daría 4X. Pero con signo negativo. Más por menos es menos. Al momento de sumar verticalmente. Vamos a obtener lo siguiente. Signos diferentes se restan. Y se coloca el signo del mayor. Y podemos observar que es idéntico el término del medio. Por lo tanto nuestra ASPA está bien hecha. Recuerda que en el bloque anterior te dejé un enlace. Con teoría y ejemplos. Por si tienes dudas del método de factorización mediante el ASPA. Muy bien. Ahora tomemos los factores. Lo que va a ocurrir aquí es. Tomamos los factores de forma horizontal. Aquí suele ocurrir un pequeño inconveniente. Muchas veces lo que hacen es tomar los factores de forma así. En ASPA. Y no es de esa manera. Los factores se toman de forma horizontal. Te hago la aclaración. Por si acaso. Bien. Entonces tendría por aquí 3X menos 2. Y el otro factor sería 2X más 3. De forma horizontal. Te lo vuelvo a repetir. Igual a 0. Ahora vamos con el paso número 3. Vamos a igualar ambos factores a 0. Muy bien. Aquí igual a 0. Y 2X más 3. Igual a 0. Listo. Ya está. A ver. ¿Dónde X vendría a ser igual a? Pasaría al otro lado. Me daría 2. Bien. Pasa con su operación contraria. Me daría 2. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo de una vez. A ver. Ahí está. Bien. Luego tendríamos aquí X igual a. Pasaría al otro lado con su operación contraria. Es positivo. Pasa como negativo. Menos 3. Y el 2 que está multiplicando el X pasa a dividir. Ya. De una vez. Allí está. Listo. Allí tenemos los valores para la incógnita X. Por lo tanto. El conjunto solución. Sería el siguiente. A ver. Por aquí colocaríamos menos 3 medios. Primero el menor. Y luego 2 tercios el mayor. Muy bien. De esa forma hemos concluido el ejemplo número 3. Vamos ahora con el ejemplo número 4. Aquí tenemos fracciones. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el método de transposición de términos. X que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Quedando de la siguiente forma. X por X menos 8. Y el 2 aquí que está dividiendo también va a pasar a multiplicar. A ver. De una vez. 2 por 10 me daría 20. Aquí multiplicamos. Bien. No hay ningún signo más o menos entre el término y el paréntesis. Así que se multiplica. Ahí está. Tendría entonces. X por X es X al cuadrado. Y X por 8 me daría 8X. Cuidado con los signos. Cuando estos no aparecen son positivos. Más por más es más. Y más por menos es menos. Y de una vez. El 20 lo pasamos para el otro lado. Estamos aplicando ya el primer paso. Que es trasladar todos los términos para uno de los lados de la ecuación. Para el lado de la cuadrática. Del término elevado a la 2. 20 está sumando. Pasa restando. Igual a 0. Y aquí podemos aplicar el método del ASPA. O si recuerdas. Y has visto ya el tutorial que te dejé en el bloque anterior. De cómo organizar el método del ASPA. También lo podemos hacer de forma directa y rápida. Sobre todo con el coeficiente. Aquí es 1. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a aplicar ese método rápido. Tendríamos por aquí X. Por aquí X. Buscamos dos números que multiplicados me den 20. Cuya diferencia sea 8. Piensa por un momento. Dos números que multiplicados me den 20. Cuya diferencia sea 8. ¿Cuál? Muy bien. 10 y 2. Listo. Ya está. Y como aquí es negativo. El mayor será negativo. Listo. Perfecto. Igual a 0. Ahora vamos con... Bueno. De esta forma hemos cumplido con el paso número 2. Que es factorizar. Ya está. Y vamos ahora con el paso número 3. Que es igualar. Ambos factores se igualan a 0. Ahí está. Y X más 2. Igual a 0. Donde X vale 10 y X vale cuánto pasa. Al otro lado me daría menos 2. Así el conjunto solución sería menos 2 y 10. Listo. Ya está. Este sería el resultado del ejemplo número 4. Y ahora te voy a dejar más ejercicios para poder practicar. Vamos con ello. Finalmente te dejo aquí más ejercicios para que puedas practicar con sus respectivas respuestas. Recuerda que puedes pausar el video, copiarlos y resolverlos. También te recomiendo resuelvas los primeros 4 ejemplos tú solo. Antes de ir con estos ejercicios. Ahora sí. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Nos vemos. Chao.